Los comerciantes minoristas del área cercana al Puente Internacional de Guaquillas y que trabajan al aire libre perdieron sus mercaderías con las últimas lluvias. Por lo tanto, solicitan al municipio abrir el centro comercial que está abandonado para poder continuar efectuando su actividad de comercio. En Guaquillas, debido al fuerte aguacero de la noche de ayer, comerciantes informales perdieron su mercadería y se malograron sus artefactos eléctricos, ya que trabajan en la intemperie y por lo tanto, piden al alcalde del cantón abra las puertas del centro comercial para trabajar de manera digna y con seguridad. Recordemos que estamos aquí afuera en la calle, en la esplanada, a la intemperie, unos estamos tapados con unas toldas, otros con unos plásticos, algunos han hecho sus covaches de la manera que han podido, pues se están elaborando aquí afuera. El invierno está demasiado fuerte y han venido, por cierto, han venido corriendo muchas cosas dentro del centro comercial, no, han habido desperfectos de aparatos, pérdida de mercadería y cosas así, no. Entonces, por eso es la manera, por más comodidad y de acuerdo que se le está pidiendo al alcalde, de que ya se abran las puertas del centro comercial y mercados para poder laborar y poder ingresar a hacer nuestro servicio, poder ingresar a dar el debido, la atención a los clientes que vienen a nuestro centro comercial a hacer sus compras día a día. Recordemos que este es el centro comercial más grande de la ciudad, que da abasto a toda la gente, a todos los comerciantes, a la mayoría de tienderos, que vienen a abastecerse aquí los días lunes, jueves y sábado que son fériles, el resto de la semana para hacer sus compras y poder expender al pueblo de Guatí. Oiga que el aguacero está ahí, que ya no se ve cómo está acá delante, puro lodo y queremos entrar adentro al mercado. Ya estamos batiendo demasiado lodo, ve cómo está ese techo, es todito desecho ahí. Queremos entrar al mercado, cuándo, hasta cuándo ya nos están engañando el alcalde. Por el motivo del invierno, usted sabe que acá afuera estamos en circunstancias no altas para poder laborar tranquilamente y ofrecerle una buena atención al cliente, al usuario, que viene a consumir diariamente. Son miles de personas diariamente que se dan cita y en estas condiciones no están altas para poderse entender de la manera que ellos se vengan. Le pedimos al señor alcalde que por favor, ya es hora de que nos dejen entrar al mercado. Ya está en su totalidad, ya le entregaron la obra, porque si este invierno recién está empezando y miren, a veces se llenó esto de agua, a veces se le han caído en los puestos, no podemos seguir trabajando así en estas condiciones.